La Magia de Volverme Viejo Mis hermanos y Dios me se transformar y podrá ayudar tu imaginación Me gusta sembrar mi canto como semillitas Para ir tú y yo de la mano juntos de cara al sol Mi nombre es Enrique, quiere decir maíz Mi nombre es Enrique, quiere decir maíz Enrique, yo y Juan y Chirinna, son todos maíz Gracias.